Estudio psicología en la NAWAC, estudié dirección de cine en UCLA y después estudié una parte de la carrera de derecho también en la NAWAC, pero no la terminé y ahora voy por psicología. Durmiendo muy poco, la verdad, pero poniéndole muchas ganas y mucho amor a todo lo que hago y teniendo muy claro que es la única vida que voy a vivir, así que quiero vivirla plena e intensa. Toma leche de Sherlyn Company. Seguimos en lactancia materna. Iba por seis meses, ya llevamos diez y le estigo echando ganas. A ver hasta cuándo lo logro. Empecé la alimentación complementaria con André como a los seis meses y medio. Me tardé un par de semanitas, supuestamente debería haber empezado a los seis meses, pero empecé un poquito tarde. Va muy bien. Claro que voy a celebrar el cumpleaños de André. Imagínense nada más un año de ser mamá de ese príncipe tan maravilloso. Quizá nos iremos a algún lado aprovechando que mis papás ya están vacunados. Benditos a Dios. Fíjense que me preguntan mucho esto y les quiero contar. No hice una dieta. No me restringí de cosas porque por la lactancia me da hambre, mucha hambre. No he podido ni siquiera regresar a hacer ejercicio porque no me da tiempo y tampoco ganas. Y creo que el secreto fue nunca clavarme en eso. Así como nunca me clavé en que estaba subiendo mucho de peso porque si no ya no te la pasas bien, tampoco me clavé en bajar de peso y el cuerpo solito hizo su parte. Y claro, alimento sano, pero me siento feliz de dejarlo con mis papás porque es tiempo que están conviviendo muchísimo los abuelos con él. No saben lo hermoso que siento cada vez que los ve y se le ilumina la carita y a los abuelos también. Y terminando de trabajar voy corriendo para allá y estamos. Yo estoy tomando omegas, estoy tomando hierro, estoy tomando calcio, vitamina D y probióticos. Los quesos los amo de siempre. Y el ácido fólico me lo sigo tomando pero porque había muchos en el bote. Fíjense que sí, lo quiero bautizar, pero no sé si esperarme porque se me hace horrible que no puede ir nadie. Entonces no sé si esperarme o hacer un bautizo solamente con los padrinos, mis papás y listo. André no tiene andadera. Yo quería una andadera porque me parecía súper práctico. Pero Judith Amón, que es su terapeuta, me dijo que no, que no, que mucho suelo para que gateara, que mucho suelo para que él intentara caminar. Y ahí va.